Bienvenidos a este video en el canal, en el día de hoy os traigo nuevas noticias sobre Shiba y como siempre primero vamos a hacer un pequeño análisis de gráfico y ahora pues vamos con esas últimas noticias sobre Shiba y como estamos viendo pues el precio actual de Shiba está a los 2.700 casi, estamos en los 2.690 y actualmente pues el precio de Shiba está subiendo en torno al 2% y también cabe destacar que el precio de Bitcoin por ejemplo pues hoy en el día de hoy está bajando en torno al 0.3% y nosotros estamos subiendo actualmente y como estamos viendo pues parece ser que se está empezando a animar el mercado porque vemos que en esta última vela justamente en esta que tenemos ascendente de color verde pues ha habido una buena entrada de volumen aunque sí que es verdad que en esta última vela pues está habiendo una pequeña corrección de esa subida ¿no? Pero bueno de todas formas de ayer a hoy hemos subido bastante bien porque fijaros que ayer estaba el precio en los 2.545 ¿de acuerdo? Y hoy pues hemos llegado hasta los 2.777, o sea hemos subido bastante más, hemos vuelto a bajar, hemos corregido esa subida, hemos vuelto a bajar aquí, hemos vuelto a subir y actualmente pues parece ser que quiere subir ¿no? porque fijaros que en esta última vela aunque es de color rojo pues no es tanta, o sea no tiene tanta longitud esa vela y por lo tanto pues podría ser que a las siguientes horas pues tengamos una subida ¿no? Aunque también cabe destacar que tendría que estar el Bitcoin subiendo que como decía anteriormente pues en este momento está el Bitcoin corrigiendo y esperemos que en este caso pues cambie de color para que el token de Shiba pues también pueda subir hacia arriba ¿no? También cabe destacar que tenemos que coger carrería, tenemos que coger fuerza porque tenemos aquí una fuerte resistencia en los 2.800, perdón, justamente en este punto en los 2.809 ahí tenemos una fuerte resistencia que tendríamos que romper con fuerza para poder ir hacia arriba y también os recuerdo que en los 3.600 pues tendríamos otra fuerte resistencia aunque como siempre digo pues primero hay que centrarse en esta porque seguramente en este tramo de aquí pues nos tendrían que salir nuevos obstáculos, nuevas resistencias que seguramente pues tendríamos que batir para seguir subiendo hacia arriba, aunque también como siempre digo las subidas es mejor que la hagamos de manera pues gradual ¿no? Que no subamos del tirón y que volvamos a bajar otra vez ¿no? O sea es mejor ir subiendo poco a poco consolidando en puntos, formando suelos en diferentes niveles y luego ya pues romper hacia arriba cuando el mercado nos acompañe, cuando las noticias también nos acompañen y bueno pues en este caso poco a poco iremos viendo seguramente que el mercado va mejorando. Estamos dejando atrás un mes de marzo que ha sido bastante nefasto, bastante malo y bueno pues parece ser que el mes de abril va a pintar mejor que el mes de marzo y esperemos que en este caso pues sea así ¿no? Que podamos romper esos máximos históricos en todo el mercado y que a poco a poco pues se vaya animando ¿no? También tenemos aquí los soportes en caso de que las cosas pues se puedan torcer ¿no? Porque al fin y al cabo pues el mercado fluctúa, sobre todo el mercado de las criptoneas es bastante volátil y en cualquier momento pues puede subir un 30% o al revés puede bajar un 30% si sale Estados Unidos o sale cualquier país fuerte diciendo algo negativo sobre las criptoneas y en ese caso pues tendríamos aquí dos soportes, el primero que estaría colocado los 2.500 justamente en este punto ahí teníamos un primer soporte que en este caso pues aún estamos bastante lejos de poder tocarlo y en caso de tocarlo pues esperemos que el precio pues pueda rebotar hacia arriba ¿no? Que no rompamos el soporte y nos quedemos abajo sino que rebotemos hacia arriba como por ejemplo lo que pasó justamente en esta vela ¿no? Que bajó el precio, rompió ese soporte pero automáticamente pues volvió a subir hacia arriba, o sea rebotamos ¿no? Por lo tanto pues esperemos que pase lo mismo en caso de tocar ese soporte aunque recuerdo que estamos lejos de poder tocarlo. También tendríamos otro soporte en caso de que se nos falle que estaría dibujado justamente aquí en los 2.117 que también pues en este caso estamos mucho más lejos de conseguir tocarlo ¿no? Y bueno chicos pues antes de arrancar con esas últimas noticias sobre Shiba si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre puedes dejar cualquier comentario sobre Shiba ya sea positivo o crítico con el hashtag Shiba. Ahora sí que sí vamos a arrancar, fijaros que en este caso pues Shiba está expandiendo su negocio y fijaros que en este caso estamos llegando a bastantes comercios. En los últimos días pues ha habido bastantes anunciamientos por parte de BitPay, por parte Flexa que son pasareles de pago y en este caso pues fijaros que vamos a ser aceptados en miles de máquinas expendedoras en América del Norte a través de esta empresa que se llama Pay Range que en este caso pues parece ser que es una fuerte empresa que pues fijaros que tiene casi, bueno con más de medio millón de máquinas expendedoras con las cuales vamos a poder pagar con nuestros tokens de Shiba. Este tipo de cosas, de asociamientos, de métodos de pago pues nos gustaría que aquí también España pues podría llegar que poco a poco vaya llegando porque sí que es verdad que bueno pues te da más flexibilidad, te da más facilidad de pago y al fin y al cabo pues eso conviene tanto al consumidor como a la empresa porque de esa manera pues están facilitando el pago de los bienes y los de los suministros a través de las criptomonedas y bueno pues eso al fin y al cabo también es bueno para lo que es el token, la guirito porque al fin y al cabo pues hay más rotación, se mueve más el token, hay más volumen, hay más transacciones y eso al fin y al cabo pues también como siempre digo pues aumenta los niveles, aumenta el dinero que entra en Shiba, la capitalización y eso pues nos trae buenos precios también luego a las criptomonedas o al token y también le da más utilidad, que en este caso no podemos usarla solamente para una cosa sino para varias cosas que podemos pagar con ella y poco a poco pues está viendo que se está metiendo el token de Shiba en diferentes comercios y eso hay que valorarlo también de manera positiva, no es lo mismo un token que no lo use nadie a un token que lo use pues mucha gente o medio planeta por ejemplo, por lo tanto pues esperemos que poco a poco nos vayan llegando nuevas asociaciones que eso sería bastante bueno para el token de Shiba y bueno pues también quería comentar con vosotros, bueno esto ya lo traje ayer pero lo vuelvo a repetir, hay una nueva compra que realizó una ballena, la tercera más grande de las ballenas de Ethereum que se llama Tsunade, de acuerdo, y compró 2,3 millones de dólares en tokens de Shiba que serían unos 86 mil millones de tokens de Shiba, estamos hablando de que esta gente últimamente está muy activa, hoy concretamente no se ha hecho ninguna compra por parte de estas ballenas pero si echamos la vista hacia atrás una semana pues vamos a ver que ha habido bastantes compras por parte de estas ballenas y son grandes cantidades además de dinero, estamos hablando de que ha habido una compra de 11 millones de dólares, ha habido otra de 4,5 millones, otra si no me recuerdo de 4,3 y tenemos esta la más reciente de 2,3 millones de dólares, estamos hablando de que hay mucho dinero en movimiento por parte de estas ballenas y podría ser una buena señal de que algo se avecina, algo se está acercando porque estas ballenas mismas pues saben que lleva mucho el tiempo, o sea lleva el mercado mucho tiempo estancado y que en cualquier momento pues podría romper hacia arriba ¿no? y tampoco ellos son tontos y no se quieren perder lógicamente esa subida, así que nada habrá que estar muy atento porque seguramente como digo en cualquier momento pues el token de Shiba pues puede romper hacia arriba y con ello pues también podría romper los máximos históricos y bueno pues también quería compartir con vosotros la quema que se ha realizado en los últimos 7 días según esta noticia bueno nos dice que se han quemado casi 1,5 mil millones de tokens de Shiba que eso es bastante bueno también que se vaya quemando los tokens porque de esa manera lo que estamos consiguiendo es aumentar el valor del token ¿no? como siempre digo esto a corto plazo es muy muy complicado que se note porque tenemos muchos tokens en circulación pero hay que mirar hacia el futuro ¿no? hacia más adelante seguramente si esto sigue a este mismo ritmo pues deberíamos de tener bastante más tokens quemados dentro de unos años no hay que decir meses porque en meses también es complicado más que nada lo digo por los tokens que tenemos en circulación ¿no? tenemos bastantes tokens en circulación y esta es una tarea que es bastante compleja que hay que ir quitando poco a poco de manera gradual sin pausa pero tampoco sabes y seguramente pues tengamos bastantes tokens quemados al fin de un año por ejemplo habrá que ver pues lo que vamos quemando cada año y demás pero fijaros que solamente en 7 días pues han quemado casi 1,5 mil millones de tokens de Shiba que esos son bastantes tokens la verdad para ser 7 días ¿no? lo que hemos quemado y también vamos a mirar el número de los holders fijaros que en el día de hoy pues seguimos bajando en el número de holders estamos en 1.130.862 y bueno pues esperemos que poco a poco también el número de los holders pues se vaya recuperando ya que necesitamos también aumentar como comunidad y bueno chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!